El partido de este sábado El partido de este sábado El partido de este sábado Bueno pues Somos optimistas De que pueda ayudarnos El sábado En este tipo de Lesiones y problemas Como os digo siempre La clínica es fundamental Las sensaciones del jugador Pero bueno Ya os digo que A día de hoy somos optimistas Porque Está participando Haciendo las cosas De forma progresiva Con menor tiempo Que el resto de los compañeros Pero bueno Estamos todavía jueves Quedan un par de días Te diría que si jugásemos hoy Pues podría echarnos una mano ¿Hay que frenarlo? ¿O él también es consciente De qué ha llevado? Bueno Hay que frenarlo un poco Sí hay que frenarlo un poco Porque es lógico Es como cuando abres una botella de champán Toda la fuerza De tanto tiempo Él es Es un jugador Con mucho carácter Con energía Y ha sido un león Enjaulado Y ahora que hemos abierto La puerta Pues Se sube por las paredes Pero bueno Es un jugador veterano Muy inteligente Y en ese aspecto Pues Muy contentos De tener que frenarlo He estado casi toda la temporada Bueno No ha podido realmente Dar su mejor nivel Por unas cosas O por otras ¿Qué os puede dar ahora En estos En estos últimos 12 partidos ¿Qué puede añadir ahora Aniquil? Muchas cosas Lo que esperamos Que añadiese desde el principio Sus habilidades técnicas Propiamente dichas Que Yo creo que Cuando ha podido estar Hemos visto De lo que De lo que es capaz Y sus habilidades anímicas Porque es un jugador Con mucha experiencia Con mucho básquet encima Es un jugador Que no solo es bueno él Sino que hace mejores A los compañeros Y que hará también Que en el juego interior No estemos Usando la frase Gálega Fagas contadas Que no seamos Que cualquier problema Que teníamos en el juego interior Nos alteraba muchísimo Porque éramos cuatro pivots Con el apoyo de Evera Y se lo usaba Entonces bueno La idea en el equipo Siempre Desde el principio Era tener cinco pivots Y es recuperar Esa idea original De esa estructura Que te permite No solo Tener mayor potencial A la hora de competir Sino que el desgaste Y los problemas Del resto de los compañeros También sea menor Con las rotaciones Y demás Chega en un buen momento En la operación de Max Pero hubo que ten Maxime Que dendo punto de vista Táctico Un xogador Muy inteligente Un xogador Muy experto Y va a elevar O tempo Que lleve Bueno pues Collera O pico de forma Necesario Para competir O máximo nivel Pero desde o punto de vista Mental El está perfecto Tengo un rival Que tenga La provítola Que chama Poderosamente Atención Pero Hay moitos máis Jogadores Acaba de hacer Moitos cambios Sí Claro La provítola É un xogador Que de por sí Chama a atención De todo o mundo Y eso Fai Que podas caer No erro De esquecerse Perdón De que o seu lado Xogan Grandísimos xogadores Como Todorovic Jaran Godi Bueno ahora Incorporación De Bombucolo O Mafaden Que tamén son Dos xogadores De claro corte Ofensivo Moitos anotadores E o papel Que están a facer Ventura Por exemplo Xavi López Arostegui Dimitri Llevic Un equipo Que este ano Pegou un salto Que o alonxa Definitivamente Do joventud As últimas tempadas Claramente Un equipo Que aspira Outro tipo De cotas diferentes As que aspira Magatagora Poncho Al hilo de hablar De Nico La provítola Además de los puntos Que mete Lo que genera En puntuación Todo lo demás Que hace Asistencia Rebote O sea Un jugador Que no solo son puntos Sino todo lo que genera Para el equipo Incluso para Sus compañeros Por ejemplo En ese apartado De las asistencias Si Yo creo que Situaciones Que no son medibles Como es Saber estar Experiencia Toma de decisiones Correctas En los momentos Más difíciles Capacidad de liderazgo Bueno Es un jugador Top Top Tiene que preguntar Eso reflejan As sensacións Cando os vexe hogar Porque son moi solidarios Axudanse moito Tenen os partidos Moi traballados Dendo un punto de vista Táctico Sino que Os números De puntos encaixados Por posesión As perdas Que se generan Noribald También digo Mesmo Y así por pasión Precupeche En los duelos Individuais Que pueden crear Porque son jugadores Claramente De un contraú O en un termo Magfaden No nos vimos A camiseta verde y negra Que poden mudar Algo Tambén Nese aspecto Seguro 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 que sí Porque Son jugadores Diferentes Os que teñan Tanto Magfaden Como Son muy diferentes A O que podía ser Dakota Matías O Tony Dau Son diferentes Claramente Otro tipo De xogadores Que teñan Otro tipo De armas Y Penso Que tamén Outra das cousas Que fai moi ben O doventuta E precisamente Eso Explotar as habilidades Individuais De cada xogador E seguro que Carlos Durán Estará A diseñar Ese traxe Valga O símil Para Incorporar Canto antes A Magfaden Que empezará Esta semana E a Bom Bucolo Que xa levado Os partidos ¿Cuánto acaso Estás Diciado Ahora mesmo? Bueno Dende o principio De tempada Atitude para Fazer as cousas Esforzo Loite A pereza O tes que ter acerto Dende o punto de vista Técnico E táctico E un muy diferente Que teñan jugador Como la provítola Este equipo A outros da Liga O Cambia A preparación En sí Do partido O non? Non Porque na Liga Hay outros Aproveito Hay outros Jaisi Carlos Hay outros Eutels Hay outros Aska Booker Hay outros Falaba Juan Carlos Antes o que aproveito Para agradecer Os seus Folgos Para axudarnos Que estamos Unas das ligas Máis importantes Do mundo Por algo O que fai Que a Liga Xena tan importante Tan dura Os protagonistas Que axudan Se enfrenta El equipo Que menos valores Recupera Contra el que Más valores Pierde Exiges más A los jugadores En ese apartado O tiene un poco Que ver con Con El estilo Del equipo Tambén A la hora De defender A que te refieres Si exijo más Las recuperaciones Digo Si Bueno Yo creo que En el aspecto En el aspecto Defensivo Lógicamente Provocar Muchas pérdidas En el rival Normalmente Te ayuda No solo A quitarles posesiones Sino que te ayuda A tu contraataque Es un aspecto Importante Pero realmente Para nosotros El aspecto Fundamental Desde el punto De vista defensivo Son los puntos Encajados por posesión Y A la par Claramente Porque van de la mano Son los puntos Concedidos En segunda jugada La pérdida De rebote Ofensivo O balones perdidos Esos son los valores Donde nosotros Si ponemos Un mayor Un mayor Énfasis Y ahí es donde Tenemos focalizada Toda nuestra atención Defensiva ¿Ayer le daban Al ver El primer El más jugador del mes? ¿Cómo lo ves? Bueno Me alegro siempre Que lo lleva Cualquier Cualquier jugador Lógicamente Y porque Para ellos Es muy bonito Y además Que todos hacen Las mismas declaraciones Porque todos Se acuerdan De sus compañeros Y ponen en valor El equipo Pero Me alegra mucho Por Albert Porque Es un jugador Que Jugando mejor O jugando peor Su dedicación Es extrema Su compromiso Con el equipo Es extremo Es un jugador Muy 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 generoso Con los Compañeros Muy generoso Con el esfuerzo Y me alegro Que haya sido Recompensado Con ese premio Porque Se lo merece Igual que otros Y podría hablar De otros compañeros Que son muy parecidos A él Pero Albert Quizás Por su Carácter Que es un Un jugador Que nunca Concede titulares Nunca Dice nada Y no habla Mucho de sí Pues es bueno Que le reconozcan esto Porque Sus palabras No habla mucho de sí Pero sus hechos Sí que habla mucho de él ¿No se habla con más confianza? Incluso ¿Qué se diría que más contento A la hora de jugar? Bueno Cuando te salen las cosas mejor Y aparecen Los reconocimientos individuales Suelen ser Fruto De que ha tenido Actuaciones Pues muy buenas Ha tenido partidos De 10 asistencias 12 No sé cuántas Ha metido canastas Muy importantes Y seguramente Él Él esté Más contento Y si ahora está En una escala De 1 a 100 Pues está 90 De contento Antes estaría 85 O sea que Albert No es No es una persona Que le Que le cambien mucho O de altibajos O de Es un jugador Muy maduro Veterano Y sobre todo Es una persona Muy tranquila ¿No? En ese aspecto Entonces Antes sonreía No sé Con cuántos grados Pues ahora con uno más Pero Él siempre Habla de los compañeros Para todo lo que le ocurra Alrededor Y Es un ejemplo De lo que deben ser Los valores de un equipo Sin duda Sin duda Gracias por ver el video.